Buenos días ingeniero, buenos días compañeros, yo les voy a explicar el laboratorio de física 200 de importancia 1. El objetivo de este laboratorio es determinar la relación entre el selenoide y el número de vueltas, también verificar la ración entre la inundancia que existe en el mismo y verificar las constantes y la variación de la inundancia que hay en un selenoide. Procediendo con los materiales necesitaremos el selenoide embobinado con el número de vueltas especificado en la tablilla para la toma de datos. Aquí tenemos diferentes embobinados con diferentes números de vueltas. También vamos a necesitar una varilla de hierro para hacer las mediciones y también del multímetro, con los conectores correctamente conectados y con la escala correcta. Para el procedimiento debemos conectar, tenemos el selenoide con el número de vueltas especificado. En nuestra tabla de datos tenemos para un determinado número de vueltas, tenemos de 250, 300, 350, 400 y 450. Ahora nosotros tenemos que medir la cantidad de vueltas, con el número de vueltas determinado tenemos que determinar la cantidad de genrios o miligenrios o microgenrios que tenemos. Para ello tenemos que conectarlo en los devanados que tenemos salidos ya determinados con el número de vueltas. Para ello vamos a usar el multímetro. El multímetro colocamos en la escala de miligen, en el más bajo para hacer la medición. Colocamos el variador en 200 microgenrios y también conectado los conectores de negativo tierra y positivo. Y procedemos a conectar. Vemos en el display que marca 86,3 microgenrios. Continuando con el procedimiento de la toma de datos, aquí tenemos la hoja de datos donde tenemos la tablita marcando nuestros valores de número de vueltas de embobinado en el selenoide. Tenemos 250 vueltas, 300 vueltas, 350 vueltas, 400 vueltas y 450 vueltas. Entonces en cada una de esas margen de vueltas tenemos un valor de inductancia que tenemos que registrar. Haciendo la conexión tenemos el multímetro, el variador indicando el zango que va a estar en 200 microgenrios, también conectado correctamente. Tomamos de un extremo del selenoide en un embobinado y el otro lo hacemos conectar con el otro terminal del test del multímetro. Entonces hallamos el valor de los miligen, entonces aquí vamos registrando. Tenemos que hacer varias mediciones con los bobinados que ya están definidos por vueltas. Ahí tenemos 250, 300, 350, 400 y 450. Entonces cada uno de estos elevanados salidos indican el número de vueltas y donde se tiene que medir. O sea que tenemos que conectar este conector en 250, aquí tendríamos para 300, 350, 400 y el último sería para 450. Aquí ya hemos tomado los valores para facilitar el experimento y también hemos medido el error de cero del multímetro que es 1.1 microgenrios. Continuando con la toma de datos, nuestra hoja de datos nos pide calcular y hallar y determinar para un N igual a 450, nos pide hallar la longitud, diámetro interno, diámetro externo, el diámetro del alambre cobre en el embobinado, también la inductancia para 50 vueltas y 450 vueltas con la varilla incrustada en el medio del selenoide. Entonces para la longitud utilizamos la regla que podemos medir desde el embobinado hasta el final del embobinado. Haciendo una medición podemos registrar un valor de 20,9. Ahora para el diámetro interno y el externo usamos el vernier. Situándolo bien, el diámetro interno es el selenoide sin el embobinado y ahora el diámetro externo es con el embobinado. Entonces haciendo las mediciones determinamos que nuestro diámetro interno es 1,27 centímetros y el diámetro externo 1,38 centímetros. Ahora por una medición más específica obtenemos que nuestro diámetro del embobinado es de 0,05 centímetros. Ahora para hallar la inductancia de 50 vueltas nosotros tomamos de un extremo el embobinado y como nos indica 50 vueltas entonces en la longitud más pequeña que marca es 50. Entonces nosotros vamos a conectar correctamente conectado y vemos nuestros valores. Aquí ya ha registrado un valor de 11,9 microgencios. Eso es para una inductancia de 50 vueltas. Ahora nos pide determinar para 450 vueltas y con la varilla de metal incrustado. Entonces nosotros procedemos a incrustar la varilla. Y procedemos a medir de extremo a extremo. Obviamente los valores van a cambiar. Entonces nosotros ubicamos a un valor y obtenemos el valor para esa longitud y para ese número de vueltas con la varilla incrustada de 2,2 milhenrys. Continuando con la explicación, nos pide la conexión de inductores. Podemos tomar un valor de una inductancia L1, un valor de la inductancia 2. También nos pide calcular nuestra inductancia equivalente con estas dos inductancias elegidas en serie. Ls, Ls, apóstrofe significa que tenemos que hacer la medición cuando las bobinas estén lo más cerca posible. Y nuestro Ls sin apóstrofe significa alejado, cuando están las bobinas alejadas. Lo mismo en paralelo cuando es con apóstrofe lo más cerca posible. Y cuando es L en paralelo o sin apóstrofe cuando están completamente alejados, o por lo menos medio metro. Entonces para este laboratorio he tomado el valor de 39 milhenrys y 56 milhenrys en estas tabillas de valores de capacitores. Aquí tenemos de 39 y de 56. Pero los valores no son valores exactos. Tenemos que hacer las mediciones correspondientes para tomar una mejor toma de datos. Entonces procedemos a medir con nuestro multímetro en la escala correcta. Medimos de 39 milhenrys. Aquí ya tengo el valor que he tomado de 39 milhenrys. Aquí ya tengo el valor que he tomado de 39 milhenrys. Aquí está 39, perdón. Aquí está 39 milhenrys. Continuando con las mediciones tomadas. Tenemos nuestra bobina L1 que es 39,7. Aquí tenemos de 39, pero tiene un ligero error. Aquí vemos que es 39,7. Entonces registramos esos valores. Y también registramos para nuestra inductancia de 56. Y aquí colocamos 56. Y aquí vamos a obtener y registramos. Nos marca el display del multímetro. Vamos registrando. Ahora nos pide en serie. Entonces tenemos que hacer la conexión en serie. Y procedemos a hacer la conexión en serie. de la bobina de 56. Aquí lo conectamos. Ahora vamos a hacer 50 en común. El mismo va. El mismo va. De 0 a 39. Ahí tenemos. En cerca. Ahí sería la conexión en serie. De las dos bobinas. Que en este caso es de 56 y de 39. En L. S apóstrofe. Que sería de. Yo he tomado un valor de 94,8. Cuando están en cerca. Ahora cuando los alejamos. A distancia de medio metro. Entonces vemos que va incrementando. Yo he tomado un valor de 95,1. Milihertz. Eso es para. La inductancia. En serie. Ahora nos pide también en paralelo. Entonces volvemos a conectar. Desconectamos todo. Negros común. Rojo es positivo. Conectamos nuestra bobina de 56 miligenreos. A la de 39. 9. Y. Nuestro común es de. Una. Por si. Entonces. Eh. midiendo el paralelo esa sería la conexión en paralelo donde tenemos nuestra bobina de 56 mH y nuestra bobina de 39 mH conectadas en paralelo y medidas con nuestro multímetro ahora nos pide el L' que es cuando está muy cerca y tomamos un valor de 22,3 mH como marca nuestro test ahora también el sin apóstrofe significa que tiene que estar separado por lo menos medio metro entonces lo separamos y os registro un valor de 22,9 mH con esto concluiría la toma de datos del experimento de inductancia inductancia 1 también la toma de datos Gracias por ver el video